Yo no canto por vos, te canta la samba, y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Y vuelta nomás. Sambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumada flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor. Señor, lo dejé esperando. Señor, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumada flor que se marchitó, que se marchitó.